Las bandas tradicionales de la costa atlántica tienen sus orígenes a mediados del siglo XIX, cuando a su arribo de las bandas militares que cumplían los eventos sociales y los eventos militares propios de toda región hacen tránsito de estos instrumentos europeos a un formato musical tradicional que se arraiga en la cultura de la costa atlántica a través de las corralejas, a través de los fandangos, a través de las fiestas religiosas. Entonces yo pienso que ese tránsito del instrumento europeo a partir de la banda militar hasta una banda tipo folclórica rural permite que nosotros podamos hablar de un origen y de una evolución de estas bandas en nuestra región. Las bandas como tal, como está constituida actualmente, su antecesor, se podría decir así, son los grupos de pitos y tambores, ya ubicándonos más en nuestra región, lo que son los apartamentos de Córdoba, Supre y Bolívar, donde se empieza a tocar música tradicional con instrumentos como la gaipa, como el tambor, como el aleje, etc. A partir de ahí ya se van tomando nuevos instrumentos que son los que comentaba el maestro Eduardo Valencia. ¡Suscríbete al canal! Tenemos lo que ha sido la forma tradicional de las bandas, de la supervivencia de las bandas. El profesor Valencia nos da su opinión. ¿Profesor Valencia? Bueno, la tradición bandística en la costa atlántica tiene varios elementos que la conforman. Nosotros conocemos que la banda tradicional viene de un origen familiar y es una tradición oral milenaria que se va transmitiendo de generación en generación. Este proceso tradicional en este momento ha entrado en un corte. Ya los muchachos jóvenes no quieren pertenecer a una banda tradicional y nuestros viejos se están muriendo. Eso es un llamado de alerta para ese proceso tradicional que se da, sobre todo en la zona rural. Por otro lado, está el proceso de la tradición bandística a partir de procesos académicos o de espacios culturales fortalecidos por programas del Ministerio de Cultura, por programas de la Secretaría de Educación de cada departamento. La gobernación en convenio con el Ministerio está llevando un programa que se da en las regiones rurales donde, por medio de la capacitación a través de monitores del Ministerio, se fortalece la formación de los directores de banda. Es decir, estamos en presencia de un nuevo espacio que se llama la banda tipo escuela. Sí, a ver, profesor, un nuevo fenómeno, podríamos decir, o una innovación. Estamos al frente de una innovación. Estamos, los sectores culturales que nos dimos cuenta de que este fenómeno se estaba agravando, que tuvimos la suerte de encontrarnos con el aval del Ministerio y de la gobernación de cada departamento para fortalecer este proceso que permita la supervivencia de la banda. La supervivencia desde el punto de vista económico, porque detrás de la banda hay grandes problemas de tipo social. Profesor Ucari. Bueno, yo diría que la supervivencia de tipo económico es de la supervivencia de la banda ambiental. Es que la banda, si nosotros realmente nos pudimos reflexionar, a pensar, la banda se está acabando. Se está acabando porque no tiene un medio de subsistencia. Un paréntesis, profesor Ucari. ¿Usted comparte ese concepto del profesor Ucari y profesor Valencia de que la banda se está acabando? Se está acabando desde el punto de vista de la tradición. Se está acabando desde el punto de vista comercial. La banda no es un formato musical comercial a la usanza citadina. O sea, los ciudadanos no vemos la banda como un formato de diversión. Lo vemos como un formato tradicional, viejo, que de pronto no tiene los elementos que maneja el comercio disquero internacional. Bueno, doctor William Castro, uno de los elementos principales de nuestra fiesta es la banda. Indudablemente, esa que pone la nota musical, esa que nos pone a bailar. Observando la banda, la banda de la operanza de Van Galisto y de Raúl Largo, todas estas bandas, por ejemplo, ¿qué nota, por ejemplo, ha tocado usted de la vivencia con las bandas en fiestas de Corrales? Bueno, como le dije, hace ratico que lo más importante de la fiesta de Corrales es la banda. La banda es la que le da esa parte musical, ese sabor al todo. Con esas bandas tan impresionantes que tenemos grabada por la sabana de Córdoba y Sucre, que hace escuchar esa música en todo el pueblo. En todo el pueblo. Que es que vemos que son unas bandas tan grandes, tan inmensas, arriba de un palco, eso es mejor dicho, se oye en todo el pueblo. Y eso es lo que anima la fiesta de todo el Corrales. Sobre las bandas en el Corrales del Occidente, siempre me ha gustado expandir esa música que lleva uno en la sangre. A mí me ha tocado acá en Barranquilla, que estoy radicado hace más de 20 años de estar acá en Barranquilla, y he traído bandas buenas para la fiesta de toro de Traquielos Pueblos, con otro amigo, con Walter Díaz Ramos. Además también para los carnavales. He traído muchas bandas porque quiero, porque como a mí hay muchos sabaneros, que esta música se expanda también para acá, para estas regiones en donde reciben muchas personas de traer a la sabana. Hemos traído lo que es la banda Armonía de San Rafael de Chimín, la banda de Manguelito, la banda de Turismo a Córdoba, en fin, estas bandas tan importantísimas que hay. ¿Qué es esa usted entre la papallera y la banda? Bueno, la diferencia es inmensa. Usted sabe que una papallera, como la llamamos aquí a Barranquilla, son unos 6 o 7 músicos, pero una banda que está compuesta con más de 18 músicos, cada músico, cada instrumento musical es una nota, cada instrumento musical es una nota. Puedo decir, en las propetas, en otras pistas uno va en primera, otra en segunda, reta, cada pitón es una nota. Cada pitón es una nota. Y por eso es que esa armonía que existe entre cuando usted oye una banda esa tan impresionante que hace bailar. Claro, esa es cualquiera, exactamente, porque son las 18 notas ante las 6 de la papallera. Es una diferencia muy grande.